Una colección soñadora y realista. Dos perspectivas que, aunque contradictorias, se complementan en la propuesta para la primavera-verano de 2020 del director creativo de Paco Rabanne, Julien Dosena. Las referencias a los años 60 y 70 son constantes, pero sin lugar para la nostalgia. Corazones y Margaritas se estampan en el emblemático metalmes de la canción. Chaquetas de cuero incrustadas con paisajes coloridos y prendas de punto con arco iris o la puesta de sol. El color plata vuelve a ser el protagonista en una colección de Paco Rabanne. Destacan las prendas sastre estilo dandy. Las propuestas para el día sorprenden con collage llenos de optimismo y glamour. También están presentes los motivos florales en los encajes de Gipur y las mangas encascadas hasta el suelo. Las mariposas de metal, libélulas y otras formas decorativas aparecen en cinturones y joyería y subrayan el carácter fantástico de la colección. Esta temporada Paco Rabanne introduce por primera vez propuestas masculinas en la colección reforzando el intercambio de lo masculino y lo femenino.